Transformar el conjunto por comprensión, es decir, este conjunto M que ahorita está por extensión, vamos a convertirlo a comprensión. Así que colocamos acá el conjunto M que va a ser igual a quien? A ver, fijémonos bien. 3, 5, 7, 9, 11 son números impares, además son impares consecutivos, porque el impar que le sigue a 3 es el 5, el impar que le sigue al 5 es el 7 y así sucesivamente, y siempre que sean impares consecutivos, se debe colocar acá 2x más 1, o si no, 2x menos 1, cualquiera de estas dos opciones, si es que fueran pares solamente iría 2x, listo. A ver, vamos a probar con 2x menos 1, tal que, ahora también se coloca x pertenece a los números naturales. ¿Por qué debe pertenecer a los números naturales? Porque los números naturales están conformados por los números 1, 2, 3, 4, 5, en adelante, números exactos, como lo son ellos. Es por ello que tienen que ser naturales. ¿Qué más? Ahora, x tiene que estar comprendido entre un número y otro número. Vamos a hallar esos números, así que, este 2x menos 1, primero vamos a igualar al menor de los elementos, es decir, a 3, y después al mayor, que es al 11. Así que tendríamos 2x menos 1, igual a 3, y a este lado, 2x menos 1, igual a 11. O sea, este elemento igual al menor y después al mayor. Resolvemos cada ecuación. Acá se queda el 2x y este menos 1 pasa para el otro lado. Acá se quedó el 3, menos 1 pasa como más 1. 2x es igual a 3 más 1, 4. Como 2 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, 4 entre 2. 4 entre 2, 2. Listo, ya tenemos el valor de x acá. Ahora, a este lado. 2x menos 1 pasa para el otro lado. El 11 se queda y menos 1 pasa como más 1. 11 más 1 es 12. 2, como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, 12 sobre 2. Y esa división sale, 2 entre 2, 6. Así que, el 2 se ha obtenido igualando al menor. Así que, viene aquí. El 6 se ha obtenido igualando al mayor de los números. Así que, ese 6 viene aquí. Listo, ya tenemos el conjunto por comprensión. Vamos a comprobar. A ver, el primer valor que puede tomar acá x es 2, porque es mayor o igual que 2. Si reemplazamos acá 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Correcto. El siguiente valor que puede tomar es 3. Reemplazamos. 2 por 3, 6. Y menos 1, 5. Aquí está. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 6. Reemplazamos el 6. 2 por 6, 12, menos 1, 11. Aquí está. Listo. Fin del ejercicio. Esta sería la respuesta final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.